La cultura somos todos, solo la cultura salva a los pueblos y el deporte en cultura. Buenos días, aquí nos encontramos en este... Quiste ya los valientes hacemos nuestro canto y la emoción Ir al mundo a la paz nos tendremos, nuestro invito no nos ofendió. Salve al pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morirse al sol Cuando un médico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo servible merece si es esclavo, indolente y servido. Si en su pecho la llama no crece, el templo del eronismo. Oye, oye, vamos a comer candelejo al ajillo. Esa es toda la tercera. Aquí tenemos la primera. ¿Cuál? ¿Cuál? Yo hay aquí. ¡Cuál? ¡ifiérdate! Siéntate, ahí, compadre. Siéntate. Siéntate, ahí, conmigo. Ni, Ramón. Vas, Ven aquí, Ramón. No, 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 no. ¿Ya veis? cracking. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pónchalo! ¿Cómo se llama? ¡Ay! ¡Bonito, bonito! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Y la Rosa!